¡Cata Parroca! Bienvenidos a otra review más. En este caso traemos un clásico, una de... Bueno, la primera nave que tuve fue la 315P, este Pathfinder. Bueno, vamos a ver por dentro un poquito cuáles serían las diferencias con sus hermanas, la 325 o la 350R. Por dentro es básicamente igual que la 325A, ¿vale? Con su grifito aquí, con su microondita bueno aquí. Y poco más. El este, ¿vale? También tiene un compartimento abajo que se abre y demás y la cama. Lo demás está en unas tonalidades... Bueno, aquí tenemos pues para hacer aguas mayores y aguas menores y el asiento. Básicamente es lo que es esta nave. Vale, la 315P. La 315P obviamente no es una nave de combate, es un Pathfinder. Es pues una nave de exploración. Una nave de exploración es una nave ideal para empezar en Star Citizen. Es una nave que ahora mismo está alrededor de unos 71€. Aquí la tenéis por fuera, tiene un diseño muy guay, tiene un diseño muy bueno. Me encantan esos colores en negro y amarillo. Creo que es la nave ideal para empezar, porque si a lo mejor con el tema del combate estáis un poquito todavía perdidos y no queréis tal, y queréis empezar a Star Citizen de una manera, digamos, pues a explorar, entregas y demás. Pero para misiones, por ejemplo, que sean de VLRT, que sean objetivos de muy bajo riesgo, por ejemplo, sí podría valer esta nave. Sí podría valer. Por eso eso la convierte en una nave tan ideal. Entonces, ya lo veis, es una nave súper veloz, es una nave súper maniobrable. Y vamos a meterla en un combate para que lo veáis cómo funciona. Obviamente lo vamos a meter en un combate con VLRT, que son objetivos de muy bajo riesgo. Y bueno, aquí tenéis las armas y demás. Vale, pues aquí las tenéis, ¿vale? Y los Tempes, dos Tempes de tamaño 2. Bueno, sin más, tiene lo justo para tal, pero no es una nave para el combate, ¿vale? No es una nave para el combate, ya os lo digo, por fuera tiene un diseño increíble, tiene un diseño muy bonito. Tiene un diseño muy bonito, pero viene solo con las dos armas laterales. No viene con el arma, digamos, en el morro, como vienen sus hermanas mayores, la 325A y la 350R. Esta nave lo que trae la parte delante es como una especie de grúa, de gancho remolcador para otras naves. Ya veremos cuál será su función el día de mañana. Bueno, digo, esta nave era súper veloz. Fue la primera nave que tuve. Yo no pasé por la Aurora y la verdad es que estuve muy contento. Le hicieron un rework a esta nave bestial. Como era antes, le han dejado muchísimo más aerodinámica toda la serie 300. Están haciendo más aerodinámica todavía la serie 100 de Origin. Y, bueno, la verdad es que están funcionando muy bien estas naves. Claro, tiene esta parte de Origin que es, vamos a decir, asequible. Y luego está la parte de la serie 600. Y ya os digo, la serie 890 y demás, que bueno, eso ya es prohibitivo. Absolutamente prohibitivo. Pero bueno, vamos a enfrentarnos a este objetivo para que veáis un poquito cómo funciona el combate, ¿vale? Ya veis que podéis meter unos cambios de ritmo en lo que es el tema de la velocidad espectaculares porque responde muy rápido esta nave. Responde muy rápido tanto a las aceleraciones como a las frenadas. O sea, por el tema de controlar al enemigo y seguir el blanco, no vais a tener problema con esta nave. Pero claro, no es para el combate. En tal caso, la 325A. Esta, ya veis. ¿Vale? Veis que he overclockeado las armas para que tampoco sea un combate, ¿sabes? Me dure mucho. No conviene tampoco overclockearlas porque, bueno, se puede sobrecalentar y al final, pues, es peor el remedio que la enfermedad. Vale, vamos a seguir al objetivo. Más o menos misiles. A lo mejor tendrían que ser un poquito más de alcance los misiles, pero bueno, básicamente, ¿vale? Y ahí lo tenemos. Ya os digo, para una nave en un dogfight, uno contra uno, más o menos con objetivos, ya os lo digo, VLRT, os puede funcionar. Pero es una nave para exploración, para ir a distintos planetas. Tiene un depósito más o menos grande para hacer un quantum travel. Pero, ya os lo digo, nave ideal para empezar en Star Citizen. Si queréis empezar en Star Citizen, esta es vuestra nave. Esta es vuestra nave. Son 70 euros. Hay videojuegos que están costando más ahora mismo. Y este va a ser uno de los juegos más grandes de la historia. Y yo creo que la 315P es la nave ideal para empezar. Así que, like si os ha gustado. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias.